El tren venía desde el sur Con su sirena parada Raudo de loco marquiendo El de las cinco no para Por eso es que los muchachos No vieron que se acercaba Cuando quisieron parar La muerte ya lo buscaba Ellos venían alegres La disco estuvo bonita Uno cargó el celular Para llamar su viejita Ya vamos para la casa No te preocupes mamita Le dijo para Carmalta Porque ella era muy escrita Cuando sus hijos salían En la ventana esperaba Por eso cuando llamara Ella estaba levantada Jamás se imaginaría Que en Atahú regresara Allá en el cruce del fondo Doctor Rosario y Sarmiento La muerte deja su huella Ya mucha gente sufriendo Cuando me toca cruzar Mi vida a Dios le encomiendo Cuando sus hijos salían En la ventana esperaban En la ventana esperaban Por eso cuando llamaron Ella estaba levantada Jamás se imaginaría Que en Atahú regresara Que en Atahú regresara Allá en el cruce del fondo Doctor Rosario y Sarmiento La muerte deja su huella La muerte deja su huella Ya mucha gente sufriendo Cuando me toca cruzar Mi vida a Dios le encomiendo La muerte deja su huella La muerte deja su huella El amor Y ahora en el cruce del fondo Y ahora en el cruce del fondo